Allá haré el 75% de 7832, primer paso se coloca el número que tiene el porcentaje, 75%, se pone el 75 y como dice por ciento se coloca siempre el número 100 en la parte de abajo, listo, ahora esta palabrita de significa multiplicación, así que multiplicamos con este número 7832 que lo colocamos justo por acá arriba, 7832, simplificaremos, como vemos una multiplicación podemos simplificar cualquier número de arriba con el de abajo, primero es ver si podemos eliminar los ceros, acá abajo el 100 termina en el número 0, arriba alguno terminará en 0, no y no, entonces no podemos eliminar los ceros, Pasamos a ver si es que tienen mitad, tendrán mitad, a ver, abajo el número 100 tiene mitad, arriba alguien tendrá mitad, 75 no porque termina en una cifra impar, en cambio este número si tiene mitad porque tiene al final un número par, así que sacamos mitad, mitad, mitad de 100, 50, mitad de 7832, ¿cuánto será? no te olvides que decir mitad es como decir divídelo entre dos, la mitad es 3916, listo, a ver, ¿se podrá sacar todavía la mitad? ¿si o no? ¿si o no? abajo el 50 tiene mitad, sí o no, abajo el 50 tiene mitad, a ver, arriba 75 no tiene, pero este número si tiene mitad, ¿verdad? porque termina en una cifra par, así que sacamos otra vez la mitad, la mitad de 50, 25, la mitad de 3916, 1958, así que colocamos por acá 1958, listo, a ver, todavía podremos sacar la mitad, el número de abajo que es 25 ya no tiene mitad, ¿verdad? así que ya murió la mitad, ahora pasamos a la tercia, a ver, 25 tendrá tercia, o sea, 25 se podrá dividir entre 3, no, ¿verdad? no sale exacto, ahora pasamos al 5, el 25 tendrá quinta, sí, ¿verdad? porque 25 entre 5 sale exacto, no te olvides que un número tiene quinta, si es que termina en 5 o en 0, acá el 25 termina en 5, así que tiene quinta, a ver, arriba alguno también tendrá quinta, 1958 no termina ni en 0 ni en 5, así que no tiene quinta, pero este 75 sí, termina en 5, así que tiene quinta, a ver, 75 con el 25 vamos a ir simplificando, quinta de 25, 5, es como dividir entre 5, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? quinta de 75, 15, ¿por qué? porque 75 entre 5 es 15, ahora este 5 tiene quinta, ¿verdad? porque es 5, arriba alguno tendrá quinta, sí, el 15 tiene quinta, así que continuamos, quinta de 5 es 1, quinta de 15 es 3, listo, ya no se puede simplificar más porque abajo ya quedó 1, entonces, respuesta, se multiplican los que quedaron arriba, ¿quiénes quedaron arriba? el número 3 y el número 1958 que se están multiplicando, así que 3 por 1958 resulta 5874, como debajo quedó el número 1 ya no es necesario colocar, así que este sería el resultado final, no te olvides que cuando abajo sacas la mitad, arriba también tienes que sacar la mitad, si abajo sacas tercia, arriba también tiene que ser tercia, y así sucesivamente, entonces el 75% de 7,832 es 5,874, más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción, hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.